Como saben el grupo es muy unido, este año es yo creo que de los años más bonitos en cuestión de química con el equipo. Hablando de todo el cuadro y muy especial también con las porteras. Tenemos a Nat que apenas se integra, que está acoplándose un poco a la dinámica. Creo que ha sido muy especial porque hemos logrado caer ya de plano con todo el peso de la responsabilidad del equipo. Creo que nuestro pequeño grupo ha hecho un trabajo muy, muy bueno. Gracias a Dios han dado los resultados y también JD que ahora nos está representando ha hecho un excelente trabajo. Entonces se siente esa dinámica de apoyo entre todas. El partido pasado me tocó a mí y JD fue de las primeras en decirme, oye, yo creo que esto va a pasar, prepárate, ¿cómo te sientes? Yo te recomiendo esto, esto, esto. Entonces eso se siente muy padre. Y también a Natalia ya le tocó debutar, entonces también ahí estuvo la dinámica de las tres. Ahora ya pudimos representar un poco al equipo y la verdad eso está muy bueno. El profe nos tiene de puntitas a las tres, entonces yo creo que la competencia está más, más saludable que nunca, la verdad. Me gusta mucho hacer reír a la gente, la verdad es que lo disfruto mucho. Yo siento que es una de las cosas que vine aquí a hacer al mundo, este, el hecho de llegar y contar un chiste, una anécdota, lo que sea, y ver a mis compañeras reír y cada vez que siento que están tristes y vienen y se acercan, así como a ver qué me cuenta Renata, a ver qué saca y yo poder como darles ese apoyo, la verdad es que me llena muchísimo. Hay veces que se ha sido mi papel en el equipo, hacer el filtro de alegría de las chavas, de a veces cortar el ambiente a ponerlo, no sé, chistoso o lo que sea, lo disfruto muchísimo. Fuera, sigo siendo enferma del fútbol, la verdad es que vengo de una familia muy muy futbolera, entonces veo lo más que se puede del fútbol, ya sea femenil, varonil, en Europa, aquí en América, hay veces que me he hecho también los de la MLS, entonces sigo siendo esa chava que disfruta mucho el fútbol, como cuando tenía nueve, diez años, me gusta mucho tocar la guitarra, aquí en México no tengo mi piano, pero también toco el piano, me gusta mucho estar en contacto con la gente en Twitter, hacer chistes, bromas, encuestas, lo que sea, para también aliviar, no sé, la vida a veces siento que es demasiado tensa, hoy en día que siento que el poder poner un granito así como de alegría es como un must, así como debo hacerlo porque se lo merecen todos.